Conchi, ¿tercer a Paul? Tercera a Paul en la categoría. ¿Lo puede creer? No, ni un pedo. ¿Por qué no? Porque no me imaginé que iba a andar tan rápido en mi segundo año en la categoría. O sea, me sentí muy cómodo con el auto al principio cuando arranqué, con el cambio de equipo. Pero no, nunca hubiese pensado que en mi segundo año en la categoría como el TAC 2000, que es tan competitiva, iba a andar adelante. Bueno, pero claramente te hermanaste con el auto, lo entendés bien, te entendés con el equipo. ¿Por qué se da todo esto? Por un poco por lo que decís. O sea, me siento cómodo con el auto. Tenemos una muy buena comunicación entre Javier, Walter, Cachi y Mati también. También tenemos muy buena, o sea, intercambiamos muchas cosas con Manu y con Mati y Cravero. Entonces, creo que un poco todo eso suma. Pero principalmente es la comodidad que siento cuando me subo al auto. Bueno, si viene la carrera de piloto invitado, una fecha totalmente especial, pero también significa sumar puntos fuertes para el campeonato. Sí, 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 sí. Yo no vengo siendo el más regular en el campeonato y eso me duele. Me duele a mí personalmente porque no puede ser que cuando no lo clasifique bien no pueda sumar puntos y andar mal. Entonces, la verdad que me da bronca y pienso en mejorar y en ser más inteligente para sumar. Pero sí, o sea, ojalá que esto sea otro punto de inflexión para volver a remontar algunos puestos y estar adelante. ¿Por qué se da esto de o estás a hacer la pola, estás bien adelante o estás retrasado? La verdad, no sé bien por qué. O sea, particularmente la carrera anterior en Rosario a mí no me cayó bien el circuito y yo personalmente hice una mala clasificación. Pero un poco se da la casualidad de que cuando no anduve bien fue cuando el auto tenía kilos. Entonces, puede ser que un poco el rendimiento del auto baje con kilos, aunque sean pocos, pero baje. Y por ahí eso yo personalmente lo sienta y no me sienta cómodo. Así como me siento cómodo hoy, por ejemplo, me siento incómodo cuando el auto tiene kilos. Entonces, por ahí un poco viene el tema este. Gracias y mañana meterle presión a Palazzo. Dale, gracias Fefo. Nada, bueno, yo voy a hacer mi carrera y ojalá que pueda ganar y llegar cómodo. Y así se lo dejo lo más fresco posible a Hernán. Pero bueno, seguramente Grego, Manu y Mati atrás no se van a querer conformar con el puesto. Me van a ir a buscar a mí. Así que bueno, por suerte somos rápidos en el segundo sector, que la carrera se larga ahí. Entonces, por ahí si podemos hacer una buena diferencia, vamos a estar cómodos. Gracias. Gracias Fefo. Grego, ¿qué se siente estar tan cerca de una pole position? Bueno, la verdad que muy contento. Salió una gran vuelta. Me queda un poquito el sabor amargo porque me equivoqué en la horquilla. Pero bueno, la verdad que feliz. La primera vez que largo una final en primera fila. Así que bueno, lo voy a disfrutar, lo voy a aprovechar y espero que se dé una buena carrera. Desde afuera yo me quedaría, digamos, con ese resultado. Otra vez ahí adelante. Otra vez clasificando muy bien. Sí, la verdad que después de San Nicolás nos tuvimos dos carreras buenas. Y acá volvimos a demostrar el trabajo de todo el equipo, de Lucas Colombo. Y bueno, también la gran mano que me está dando este fin de semana, mi hermano. Así que muy contento. ¿Qué te dijo Facundo? No, está contento. Ya lo presioné que mañana hay que hacer pole. Así que bueno, vamos por una buena final. ¿Hubo alguna apuesta entre los dos, algo? No, no, no hubo nada. La verdad que siempre me acompaña, me está apoyando, siempre aconsejándome. Y bueno, vamos a ir por un buen fin de semana. ¿Y tu viejo? No, está saltando por ahí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya es un acostumbre estar ahí adelante. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que muy contento, buen resultado. No me esperaba estar tercero con 40 kilos, creo que se sentía que estaba empezando. Pero bueno, la verdad que tuvimos una buena clasificación y mañana podemos pelear por un podio, seguro. ¿Cuándo cambió el auto? ¿Cómo lo sentís vos con esos 40 kilos? Sí, lo tuvimos que trabajar mucho. O sea, caímos al circuito con una base que era buena, que era igual a la de Juanchi y a la de Cravero. Pero bueno, con esos 40 kilos tuvimos que trabajar bastante más para que quede bien el auto. Y la verdad que, bueno, felicito a todo el equipo y a todos porque la verdad que quedó muy bien el auto con los kilos. Se sienten menos. Así que la verdad que creo que estamos bien. Tenés carreras donde sumaste mucho y carreras donde no sumaste tanto. ¿Por qué vas en Buenos Aires? ¿Tenés que ir a buscar los puntos fuertes? Sí, sí, sí. Tuve un principio de año complicado. O terminaba adelante o me chocaban, me chocaban y terminaba último o no terminaba. Así que, bueno, fue un inicio complicado. Después empezamos a remontar bien. Y sí, o sea, yo voy a buscar los putos. Yo voy con todo. ¿A todo o nada? A todo o nada. O sea, no a todo o nada, pero casi. Bueno, y después será responsabilidad de invitado. Claro, totalmente. Ya se lo solté, se lo pasé el auto, listo. Pero bueno, sí, o sea, largando tercero, tengo a Grego, que es un amigo, y a Juanchi, que es un amigo. Hasta hoy. Mañana no sabemos. Otro tema. Otro tema. Pero bueno, creo que podemos hacer una buena carrera. Y estando ahí adelante, ya estamos lejos del quilombo, del medio del pelotón. Así que me parece que podemos tener una buena largada mañana. Y después se estabiliza mucho todo, así que creo que podemos estar ahí. Lo mejor. Bueno, muchas gracias. Gracias.